Bienvenido a Mundo Noticias de última hora, el artículo informa que Donald Trump y otras 18 personas han sido acusadas por un gran jurado en Georgia de llevar a cabo acciones con la intención de anular de manera ilegal los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado y entorpecer la transición pacífica de poder. Los cargos incluyen asociación ilícita, violación del juramento de un funcionario público y declaraciones falsas. Los fiscales alegan que todos deben comparecer ante las autoridades antes del 25 de agosto. Las personas acusadas junto a Donald Trump incluyen a Rudy Giuliani, Mark Meadows, John Eastman, Kenneth Kesebrow, Sidney Powell y otros. El artículo detalla las acciones y roles de cada una de estas personas en los supuestos intentos de influir en los resultados de las elecciones de 2020 en varios estados. El caso es significativo ya que marca la cuarta vez que se presentan cargos criminales contra el expresidente, siendo el segundo caso relacionado con sus supuestos intentos de influir en los resultados de las elecciones de 2020. Si tienes alguna pregunta específica o necesitas más información sobre algún aspecto en particular, no dudes en preguntar. La abogada Jenny Agis se declaró culpable de un cargo reducido por intentar subvertir las elecciones en Georgia en 2020. Agis fue portavoz de la campaña de reelección de Donald Trump y es el cuarto acusado en llegar a un acuerdo con los fiscales. Se declaró culpable de un delito grave de complicidad en declaraciones y escritos falsos. Lamentó profundamente su participación y dijo que no habría representado a Trump si hubiera sabido lo que sabe ahora. Otros dos acusados, Sidney Powell y Kenneth Kesebrow, también se declararon culpables, marcando un giro en el caso. Agis fue sentenciada a cinco años de libertad condicional, 5,000 dólares en restitución, 100 horas de servicio comunitario y testificar en juicios relacionados. La cooperación de estos acusados podría llevar a resultados similares para otros y se espera que testifiquen contra Trump en juicios posteriores. El caso detalla múltiples acusaciones contra Agis, incluyendo la planificación para retrasar la certificación del Congreso de los resultados de las elecciones de 2020 y la presión sobre legisladores estatales para nombrar electores leales a Trump en Pensilvania, Georgia, Arizona y Michigan. Antes Agis fue una figura clave en los esfuerzos de la campaña de Trump para anular las elecciones de 2020, difundiendo información errónea y teorías de conspiración. Su declaración y la de otros acusados podrían tener un impacto significativo en el caso en curso. Una rehén israelí, Jochebed Lifshitz, quien fue mantenida por Amas, describió su calvario después de ser secuestrada durante el ataque a un kibbutz. Relató que la llevaron en una motocicleta a Gaza y la mantuvieron en una compleja red de túneles. Amas liberó a ella y a otra rehén, pero se cree que más de 200 personas siguen siendo retenidas en Gaza. La situación forma parte del conflicto más amplio entre Israel y Amas.